Hola estudiantes, es un gusto saludarlos. Soy Ricardo Soto Quesada, profesor de Educación Física y estudiante del programa de Magister en Educación Física de la Universidad de Concepción. En el presente capítulo se presentarán las bases fisiológicas de la obesidad. Bueno, recordando conceptos del capítulo anterior, la obesidad fue definida por la Organización Mundial de la Salud en 2017 como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, informando a su vez que existen 1.900 millones de adultos con sobrepeso y 650 millones de adultos con obesidad. Asimismo, establece que una persona con sobrepeso es aquella que posee un IMC que va desde los 25 a 29,9, obeso de 30 a 34,9, obeso severo de 35 a 39,9 y obeso mórbido para personas con un IMC superior o igual a 40. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es ¿Cómo una persona puede volverse obesa? Para responder esta pregunta, lo primero que debemos conocer es la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De esta ley, desprendemos la teoría del balance energético, la cual podemos definir como la relación entre la energía consumida mediante los alimentos y la gastada por los procesos metabólicos de la amestasis y la actividad física del individuo. Así, si este balance es positivo, quiere decir que se aporta más energía que la consumida por el cuerpo, por lo cual esta energía extra es almacenada en el organismo. Mientras que al hablar de balance energético negativo, la energía utilizada supera a la aportada, por lo cual el cuerpo utiliza las reservas existentes. La energía fue definida por la FAAM en 2014 como el combustible que utiliza el ser humano para desarrollar sus funciones vitales. Su unidad de expresión son las calorías. Una caloría es la unidad de energía térmica que equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar en un gramo de agua un grado Celsius la temperatura, desde los 14,5 a los 15,5 grados Celsius. Así, una kilocaloría será la cantidad de energía necesaria para elevar un grado Celsius la temperatura de un kilogramo de agua. Según informes de la FAO, un gramo de carbohidratos nos aporta un total estimado de 4 kilocalorías, un gramo de proteínas 4 kilocalorías y un gramo de grasas 9 kilocalorías. Por su parte, el requerimiento energético promedio de una persona sedentaria que pesa 70 kilogramos es de 2.200 kilocalorías al día, contrastando notablemente con las 3.800 kilocalorías que necesita durante el día una persona del mismo peso que realiza actividad física de manera intensa. Bueno, en esta imagen podemos ver el aporte energético de la comida rápida. Si observan bien, con tan solo 4 hamburguesas y un vaso de gaseosa, ya se alcanza el requerimiento energético de una persona sedentaria. Como habíamos mencionado anteriormente, toda la energía extra que recibe nuestro cuerpo debe ser almacenada en algún lugar, y este lugar es el tejido adiposo. Como podemos ver en la imagen, hay dos tipos de grasas. La grasa pardo o marrón, cuya función es almacenar energía para la generación de calor, y la grasa blanca, en la cual nos enfocaremos, cuya función es almacenar energía para los procesos de metabolismo basal y actividad física. Estos depósitos pueden distribuirse en la piel, denominándose grasa subcutánea, o en las visceras, denominándose grasa intraabdominal o visceral, siendo esta última la más peligrosa, por su fuerte correlación con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y crónicas no transmisibles. El tejido adiposo blanco se compone principalmente de adipocitos, que son células especializadas en almacenar energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos, y liberarlos en situaciones de necesidad de energía. Además se compone de estroma, que es tejido conectivo reticular, que confiere soporta los adipocitos a la vascularización e inervación de otras células como macrófagos, células T y fibroblastos. Los adipocitos, como pueden ver en la imagen, son células redondeadas, cuyo contenido lipídico representa el 95% de su tamaño, el cual va de las 10 migras a las 200 migras. En el cuerpo humano, cuando hay un exceso de adipocitos, en un esfuerzo por autorregular la cantidad de grasa, estos aumentan la secreción de leptina, que es una hormona que inhibe el apetito, pero también disminuyen la secreción de adiponectina, que es una hormona que aumenta la sensibilidad a la insulina, explicando en cierto grado la fuerte relación existente entre obesidad y diabetes tipo 2. Las dietas, que aportan más energía de la necesaria, principalmente la proveniente de comida chatarra, promueven el desarrollo de la obesidad mediante dos formas. La primera es la hipertrofia de los adipocitos, que se da principalmente en la población adulta, y la segunda es la hiperplasia, que es el elemento del número de adipocitos y se da principalmente en la población infantil. Para concluir, la obesidad es una enfermedad metabólica caracterizada por un exceso de grasa que es perjudicial para la salud. Afecta al individuo a nivel psicológico, biomecánico o fisiológico. Se da por el balance energético positivo, caracterizado por un bajo nivel de actividad física, en conjunto con un exceso de aporte energético, dado principalmente por el consumo de alimentos con alto aporte calórico. El adipocito es la célula encargada de almacenar el exceso de energía, aportada por la alimentación, aumentando su cantidad y tamaño en dietas con gran aporte calórico, generándose así el sobrepeso y la obesidad. Bueno amigos, hemos llegado al final de la presentación. Aquí pueden ver las referencias con las cuales fue creada el tema. Los invito a participar del foro de este capítulo. Ha sido un gusto. Saludos cordiales para todos.